¡Hey! ¿Qué tal, Gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo modo campaña Vamos a ver cuánto logro avanzar en este primer video Y me dirán, ¿Y qué haces en la pantalla de Abobinación, Dragon? Pues bueno, vamos a comprarlo, yo luego lo subiré y obviamente haré la review de Tier 2 del personaje Así que pues bueno, hemos comprado Abobination, ya luego yo lo equipo y luego para hacer la review Y dirán, ¿Y qué más, Dragon? ¿Y qué más? Pues bueno, como les comenté, me gustó el uniforme de Hulk, así que me lo voy a comprar Y si me alcanza, creo que sí, el uniforme de Amadeus Show Así que pues bueno, estas fueron las compras de esta actualización Así que pues bueno, vamos a probar el modo historia, a ver qué tal se cocina en la historia ¡DRAGÓ! Creo que me tocó volver a pasar esta, no estoy muy seguro Para que me den por primera vez todas las recompensas Pero bueno, vamos a empezar con la Omniguerra Para ingresar, si se fijan, tenemos que tener ciertos desafíos completados El primero es subir a Thor a nivel 70, ya lo tenemos El segundo es llegar a nivel 70 con Spider-Man, que ya lo tenemos El tercero es llegar con Capitana Marvel a nivel 70, que ya lo tenemos El cuarto es llegar con Loki a nivel 70 Y llegar con Lobezno a nivel 60 Y estos serían todos los desafíos para desbloquear la nueva campaña La Omniguerra Y pues vamos a ver qué tal está la Omniguerra Vamos a ver en qué consiste Ya saben que la primera finalización nos dan estas vales de mejoras de tipo Así que pues bueno 11-1, Dios del engaño Vamos a darle duro al Almendrujo Ok, vamos a comenzar No tenemos modo automático Y pues está más normalillo Tenemos aquí a Thor, ya nos dan el uniforme de Endgame Digo, de Infinity War Era lo que yo les decía, qué pasa si no tengo este uniforme La verdad es que el de Endgame lo mejora muchísimo más Y sí, definitivamente el uniforme de Endgame está mucho mejor Este uniforme ya está horrible Bonito para los que lo tuvieron y lo gozaron Yo que nunca me lo compré La verdad no es nada que me fuera a perder Ya llegó Loki con los gigantes de hielo Según yo, así se llamaban Eso, ah, sí los puedo saltar Perfecto Mira, Lobezno, eh Se ve mamadísimo, Lobezno Capitán de Marvel siempre adelante Y... Guardando el progreso Ok, ahora vamos a usar a Lobezno Onda Vital, chaval Está bien, vamos a probar al buen Lobezno Sí Que también parece que no hace tanto daño O sea, te lo piden en cierto nivel Para poder jugar Pero no sé, de cierta forma Qué tanto te dan la mejora del personaje La verdad es que este uniforme Sí está mucho mejor que el otro de Wolverine Entonces, si no tienen ninguno Compren este uniforme que es el más nuevo Ups Me metieron en hielo mágicamente Pero, ¿qué pasa, cracks? ¿Qué pasa, Crux? Ahí estamos, perfecto Let's fucking go Vientos huracanados del norte Parece que no tiene nada de recarga de habilidad En el modo campaña Está muy, muy lenta la recarga Y ahora, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para aquí? Ah, sí, para aquí Sigue buscando a Loki Ok, Loki se nos ha escapado Típico del dios del engaño Perfecto, llegamos contra el buen Loki Charms La verdad es que Loki es un muy buen villano Me cae muy bien Uy Uy, uy Ey, ey Wow, güey Le cambiaron los ataques Esos ataques estaría chido que los tuviera Ya estaría Estaría viendo una mejora para el buen Loki Charms La que te tira así los cuchillos Está chido, güey Te enfrentas al dios de las mentiras Claro que me enfrento al dios de las mentiras Está usted muy loco Como que me salió alguna ventaja por ahí, ¿no? Lo vi diferente Ay, no También le puede ir a pegar a los clones Esto no es nada bueno Ya le digo yo Que la verdad no creo que la campaña sea nada complicada Ha de ser muy larga como la otra Que si era como dos horas para completarla Yo posiblemente divida este video en dos videos Depende de la duración Y de que tanto les guste ver la campaña Normalmente las hacía en directo Pero pues bueno Voy a tratar de que los videos no sean tan extensos Ah, ok Le puedes pegar Le puedes pegar al picayelo para Ey Ok, ahí está No puedes creerlo Pues creelo, chico Si ya vencimos a Loki Por primera vez ¿Cuántas veces vamos a tener que vencer a Loki? Si ya lo vencimos por primera vez ¿Cuántas veces tenemos que vencerlo en toda la campaña? ¿Se imaginan que después de esto Venga algo más interesante? O sea, un jefe todavía más poderoso Bien, el Bifrost Hemos aterrizado Spider-Man teniendo frío como siempre Lo ves, ¿no? Con sus malos presentimientos Y Thor dice que nadie subestime a nadie De hecho esto me recuerda a Thor Mundo Oscuro Ah, pero sale Encantadora Iba a decir cuando llega Thor con los osgardianos A darle mandanga de la buena Lo bueno es que tenemos el uniforme de Endgame Que crean o no Es una gran ventaja Ah, Encantadora es nuestra aliada Oh, shit I like this shit, bro Enchantress como nuestra aliada Esto es muy buena Muy buena, eh Mi amante y mi esposa Mi amante y mi esposa se han reunido Ok, esto Esto es complicado Espero que no quieran tener la charla En este momento No estoy con ganas de tener una charla Entre esposa y amante Por favor Espero que respeten los límites Como es más rápido Encantadora Que esta que va volando Es bastante gracioso Perfecto Let's go Vamos a avanzar más Para que respawneen más adelante Pues no, no funciona así No es como la campaña anterior Que eso sí funcionaba Para avanzar más rápido Me gusta Una cosita Que los enemigos Si aguantan los golpes No son tan de papel Para pasártelo tan rápido Entonces te toma Te toma lo suyo Por ese lado La verdad es que está bien Me gusta Y de verdad Quiero probar El modo El modo nuevo El extremo No sé cómo se llama aquí Que según dice ser Que nomás puedes usar Personajes Tier 3 O con potencial activado Supongo que nivel 70 Con la habilidad 6 Entonces Va a estar interesante No creo que tengas que tener La habilidad 6 Con el puro hecho De tenerla en nivel 70 Yo creo A chinga ¿Qué hace esta vieja? Ah Soy mamá Ya tiene la llave De la puerta Y de mi corazón Perfecto Llegamos contra Bob el Gigante Así es Bob el Gigante Es muy buen amigo Es clase Universal Pictures Yo creo que la verdad De los 3 personajes Que tenemos aquí En el equipo El mejor Debe de ser La mejor debe de ser Capitana Marvel Porque Wolverine Está bien Pero Yo creo que hace más daño Capitana Marvel Fuera de broma Spider-Man La neta Si espero que no lo tenga Que utilizar Let's go Dude Are you ok? Ah ok Me gusta que Es más complicado O sea Se están inventando Unas habilidades Muy Muy únicas En los personajes Lo cual Vamos a probar Otro personaje A ver Por el tema del daño En área Cual nos puede ayudar Bueno Ya vimos que Spider-Man no Spider-Man no No chambea aquí Aunque vamos viendo El tema del daño Wolverine cambia Onda vital Chaval Lo vesnillo Hola Hola Eh Que pasa Que pasa Me he quedado Congelado Tío Creo que si Wolverine es el que Le puede hacer más daño Oye 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 bro Esto de los puntados Automáticos No me gusta No soy nada fan Ay 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 Increíble 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 Asombroso Vámonos 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 Métale potenciador Activado en el culipandi Capitana Vamos Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Ay 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 Me congelaron Ay 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 Cambia Perfecto Buen cambio Mejor persona Ya está muertísimo Perfecto Como les dije El que no iba a utilizar Es Spiderman Y pues ya vieron Porque no vale tanto La pena ese amigo Perfecto Tenemos primera finalización De nivel 3 El potencial Vamos a saltar Ya vamos en la ronda 1 El 50% Bien Bien Comenzamos El siguiente Estamos en Muspelheim Muspelheim Ay cabrón Hola Hola Tengo que admitir La verdad Lo vengo diciendo Desde que comencé a jugar Pero Se la están mamando Con la cantidad De cosas nuevas Que están metiendo Se la están Pero requete Mamando Me gusta Me gusta Que le estén metiendo Más creatividad Al juego Ojalá tanta creatividad Que le meten al juego Se lo metieran A mejorar A sus personajes La verdad Estaría De perlas Entonces Viendo la creatividad Que están tomando aquí Cuando metan La mejora de Odín Posiblemente Asuste a bastantes Yo si les recomiendo Que ya empiecen A subir Odín Es costoso Pero yo creo Que Puede valer Bastante La pena Tenerlo ya Así que Si pueden Subirlo Súbanlo Yo creo Que ya Se está Acercando El momento De la mejora De Odín Sillo Está Very crazy Este pedo Me gusta Me gusta Soy fan Al menos Esta nueva Campaña Me gustó Más que La primera Que metieron La primera Que metieron Si se me hizo Bastante aburrida Pero esta nueva No La verdad Si Si le estoy Agarrando Busito Rápido Vamos a ver También Cuanto Tarda Porque si Es de Tardar Mucho Pues Con jugarlo Una vez Ya voy a Estar feliz Para sacar Las recompensas De primera Vez Finalizado Persigue a Loki O sea Tenemos que Encontrar Otra vez A Loki 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 Surtur Vamos a pelear Contra Loki Surtur Al mismo Tiempo Tremendo Bucacón Aquí se armó En un Segundo Nice Buen Bucaque Gracias por la Fiesta de Bienvenida Surtur Te quiero Mucho Y si Estos Capítulos Ya peleábamos Contra Surtur Extraño Extraño Ojo Oye Si estamos Peleando Contra Surtur Vamos a pelear Contra Odín El Odín Que sale En la portada Vamos a pelear Contra él Ala 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 Están Muy padres Los ataques La verdad Estoy Flipando Chaval I am Flipanding Pobre Spiderman Literalmente Le metieron La mandanga De la buena La ventaja De la habilidad Número 5 De Wolverine Si se fija Tarda mucho Tiene buen Iframe Entonces De cierta manera Nos puede ayudar Esquivar varios golpes Lo cual está Bastante bien Tarda mucho Porque parece ser Que la recarga De habilidad Aquí no está contando Y capitana Marvel Dale duro Dale duro Dale duro Contra el muro Al almendruco Estamos El Surtur Más fácil De toda la vida Perfecto Biometrias De nuestro amigo Caballero Caballero Volstag Bien Tenemos Times Square Regresamos A New York Vamos a ver Que se puede cocinar Ah El gigante De hielo Ese también Era Ese también Fue jefe En la En la campaña Vieja Que teníamos ¿Verdad? Según yo Puedo recordar El gigante De hielo Creo que Si estaba Como jefe Vamos a ver Que tal le vale Spider-Man Aún sigo pensando ¿Por qué Spider-Man? Eso me pasa Por no leer La historia Yo creo que Ahí en la historia Te deben de explicar Por qué Estos personajes Pero como soy bien Huevas Pues no leí No me arrepiento La verdad No me arrepiento De nada Pero Si me gustaría Saber por qué Si alguien sabe Por qué Estos personajes Me los puede dejar En los comentarios Y créanme Que el dragoncillo Se los va a agradecer Bastante Ay, ay, ay Me acaban De aturdir Amigos Help, help A lo vez No Que lo acaban De aturdir Help Champú A lo vez No Que lo acaban De aturdir Está divertido Cambiar A los personajes Cada uno Tiene lo suyo Spider-Man Creo que es El más inútil De todos Para mi gusto Igual llega un momento Que digo Ostras Qué bueno que tenemos Spider-Man Porque me ayudó mucho Ojalá llegue Ese momento Ojalá llegue El momento Arácnido Ahí está Ah Finiquítalo Perfecto Gracias Spider-Man Por tardarte mucho Y como que Se van curando Son los personajes Mira por ejemplo Aquí ya tenemos Otra vez Contra Surtur Oye Surtur No te cansas De pillar Crack Creo que también El gigante De hielo Ya le habíamos partido La macarena No se cansen De pillar Estos cracks Por eso son cracks Les gusta La vida Le gusta La vida ruda Les gusta La vida ruda ¿Verdad amigos? Vamos Ahí Garritas 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 Garrazo 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 Máximo Pum Dos Tres Let's go Buenísima Buenísima Jugada maestra 34 56 Hop hop Corro un poco Corro un poco Me estorban No puedo pasar Este estuvo todavía Más sencillo Que el anterior Pero que pasa Que pasa El nivel de dificultad Si está como para que Cualquiera se lo pueda pasar No hay que pensar Apenas nada Ahí está Ah pues no Siguen Repareciendo Estas basuras Bien Esto es lo que te hace Perder mucho tiempo Que estas basuras Reparecen Y reparecen Y reparecen Llegamos contra el jefe Del piso Ahí está Ya llegó Thor A ver si ya nos ayuda Encantadora Parece ser que nos Nos traicionó ¿No? ¿En qué momento? Encantadora Nos traicionó Amigos Encantadora También estaba de jefe Nos ha traicionado ¿Por qué no vi La traición De mi amante? Se dio cuenta De que solamente Era su amante Y que tenía Mi esposa Trabajando con ella Uy Por las barbas De Odín ¿Quién va a salir? Ay 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 O Sh Odín Pa de todos Menos de Loki Thor Hijo de Odín Se ve bastante Badass Eh Badass Hijo de puta Odín Batalla contra Odín Hace mucho Que estaba esperando Esto Vamos a ver Los nuevos ataques De Odín Si 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 Esta Posiblemente Va a ser la mejor Que va a llegar Con Odín Cuando le metan Su parche Si ya lo tienen Preparado Si no creo Que tarde tanto Para que lo mejoren Que me va a caer 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 Nada Porque soy Uy Me paralizó Los ataques Perfecto Rompele el escudo Amigo Rompele el escudo Hey Rompele el escudo Hey Rompele el escudo Aguanta 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 Los chingadasos El buen Odín Aguanta El buen Odín Ya lo extrañaba Ya extrañaba El papo Odín La verdad Ay 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 Va a tener Yo creo Que una habilidad De acumulación Del daño Ay Me hice lento Vamos Vamos Capitana 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 Me hice lentísimo Se dan cuenta Que voy Como la persona Más lenta Del mundo Soy más lento Que un caracol Me habrá incrementado La recarga De habilidad No Muy bien Spider-Man Increíble Ay What the fuck Que es eso Wow Wow Tiene ilusiones Al estilo Misterio Ostras Si soy fan Ya Saquen la mejor Odín Ya saquen la mejor Mejora de Odín Por favor Métanlo en la siguiente Actualización Para que me den Otra vez Mis 5.000 cristales En el Marvel Y me pueda comprar El uniforme Gracias Se ve buenísimo El nuevo Odín Se ve más interesante De lo que pensaba De lo que podrían dejar Odín Wow Está chido Me gusta este pedo Listo Completamos ¿Ya? ¿Ya? Ah no Has obtenido una recompensa Por completar Historia completa No Me quedé con ganas De ver más Odín No amigos Ya completamos la historia Creí que iba a estar más tardado Vara Vara Créditos Director Joe Joe Jim Joe Joe Jung Kim Jung Taepio Perfecto Bonito 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 Me gustó Este pedo Me gustó Este modo Campaña Amigos Espero que les haya gustado Vamos a aceptar las recompensas Vamos a ver Que nos trae de nuevo Por aquí Este pedo El nuevo cofre Increíble Por aquí Que más tenemos Tenemos las Mejoras A chingue Mis mejoras Ya se me fueron al inventario Quiero ver Como funcionan A la chinga Mis mejoras ¿Dónde madre se fueron? Aquí están Perfecto 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Para qué funcionan? Ah ok Si era lo que les había comentado Estos vales Son para subir El tipo Pero obviamente No funciona En los nativos Eso es un poco Efelardo Para mi gusto Pero 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 Ya te puedes comprar Por ejemplo El modo campaña Para sacar los CTPs Con las mejoras de tipo Menos el de Thanos Lo cual viene bastante bien Entonces pues bueno Espero que les haya gustado Este modo campaña Por así llamarlo Si les gustó Dejen un gran like Dejen en los comentarios Cuantos de ustedes Ya se lo pasaron Y esperen pronto La review Del Abobination Y posiblemente La del Amadeus No sé si la voy a terminar Subiendo yo O alguien de ustedes Me va a prestar Un Amadeus Mabadísimo Porque me está En la mierda Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Recuerden dejar un gran like Y suscribirse Para más Ya me voy Bye Fin de la transmisión